En esta guía de Cusco que es la quinta de la serie que estamos sacando con AFP Horizonte y Editorial Planeta estamos ofreciendo una serie de opciones, de rutas, de experiencias por supuesto de listas de servicios para todos los bolsillos, todos los gustos, todos los intereses pero creo que estamos ofreciendo algo más en relación al material promocional tradicional sobre Cusco el material tradicional promocional sobre Cusco se orienta hacia el turismo receptivo casi no hay guías sobre Cusco que piensen en el mercado interno el interés de un peruano urbano de clase media que va a Cusco quizás se oriente por otro lugar por el lado del contacto con una ciudad maravillosa, las caminatas, el relax, la buena comida algo de visitas arqueológicas, naturalmente todas las maravillas coloniales pero no es esa sobrecarga cultural, folclórica a la que se somete al extranjero creo que ese es el valor principal de esta guía lo que más me gusta del Cusco es quizás lo que menos se conoce tú tienes que tener en cuenta que yo personalmente comienzo a viajar a muy joven y uno de los lugares a los que voy primero es a Cusco en mi militancia hippie intensa yo fui después que habían pasado por ahí Dennis Hopper y Peter Fonda y Michelle Philippe y habían acabado con toda la producción de cocaína del Perú, Bolivia y Colombia juntos y habían convertido a Cusco en una especie de meca del hipismo al lado de Katmandú y a mí en ese sentido y a mucha gente de mi generación Cusco nos desvirgó respecto de la ciudad en la que vivíamos que era provinciana, chiquita, además en la época del gobierno militar sin contacto con el mundo Cusco era un lugar más cosmopolita que San Francisco en ese momento es una paradoja porque siendo el lugar turístico quizás más importante de Latinoamérica para poder saborearla de verdad claro, tú puedes tener tu programa turístico, tu paquete turístico, tu guiado, tu city tour, todo, todo pero tienes que tener también la capacidad de escaparte de eso de escaparte y empezar a mirar las cosas por tu cuenta porque una cuestión es que el guía te lleva a ver la catedral, la tarde plata, el cuadro de Van Dijk y los cuadros de Surbarán y el coro de la sillería pero el guía no te va a llevar a ver detrás del portón de entrada el monolito de Huiracocha, el llamado huevo de Huiracocha que los españoles nunca lo pudieron mover de ahí porque la población se levantaba ese había sido el templo de Huiracocha ese monolito es la huaca de Huiracocha y la gente hasta el día de hoy, sotoboche, va y le reza y le pone velas y le pone flores y le impone las manos y los curas hacen los locos pero a eso me refiero, o sea, claro, es necesario verla turísticamente por un tema de orden pero también, y para eso están guías como esta para escaparte del mundo autorizado, digamos, y descubrir otras cosas que si tú eres una persona que no te sientes plenamente partícipe de la cultura que te parió vas a enganchar muy bien en eso, que es puro cosmopolitismo es el mundo, yo creo que eso, el Cusco es el mundo, no es el ombligo, es el mundo